El himno nacional mexicano fue interpretado por primera vez en la noche del 15 de septiembre de 1854 en el Teatro Santa Ana. La primera interpretación estuvo a cargo de una compañía de ópera italiana que se encontraba en México, dirigida por el maestro Juan Bote. En 2005, el artículo 39 de la Ley de los Símbolos Nacionales fue adaptado para permitir la traducción de la letra a las lenguas nativas. Ha sido traducido a chinoteco, tomí, mixteco, nahuatl, maya y huasteco. Ley de los Símbolos Nacionales indica que solo puede ser cantado en actos cívicos, oficiales, deportivos, culturales o escolares. Es un honor para nosotros cantar nuestro himno nacional en el Palacio de Bellas Artes. ¡Gracias por su apoyo!